Bienvenidos una vez más al canal, gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. Después que resurgió la actualización de la lista Angel, aparecieron los sábelo todos, sí, aquellas personas que siempre tienen una respuesta a cualquier pregunta, que son pocos los que quedan en El Salvador, que por cierto los anda reclutando la NASA, porque les interesa tener mentes maestras, de esas que siempre tienen un ok o una respuesta a todo. Vamos a hablar en este caso de la señora Claudia Ortiz, diputada del partido, vamos, que ya está a punto, vamos a desaparecer el 2024. Pues a esta señora le preguntaban hoy sobre la actualización de la lista Angel, que por cierto está dándole la vuelta al mundo esta lista. Pues la señora ahí con su MacBook y todo, pues ha dado sus evaluaciones, sus avalaciones al caso de la lista Angel. Yo digo, ¿por qué siempre tiene esta señora que salir a dar sus opiniones si es que no es con ella el rollo? Yo digo, pero bueno, lo que yo le quiero decir es que démonos cuenta que no sé por qué Claudia Ortiz es diputada, yo creo que tendría que estar ya en la NASA, tendría que estar ella teniendo su buen trabajito. No sé por qué ella todavía quiere quedarse en la dictadura de Nayib. Esto ha dicho de la lista Angel. Bueno, la lista Angel es una lista que siempre al actualizarse, pues podemos ver evidencia de que según investigaciones del Departamento de Estado, que tiene información de primera mano, pues confirma muchas veces la información que ya dentro del país se sabe sobre casos de corrupción, sobre funcionarios que han cometido casos de corrupción. La corrupción debe perseguirse venga de donde venga. Aquí no se trata de que tu corrupto es mejor que mi corrupto, o es que el tuyo es peor que el mío, ¿no? La corrupción hay que combatirla venga de donde venga. Y así como se han señalado también a funcionarios de la actual administración, pues hay que investigarlos. Y si se señalan funcionarios de las administraciones actuales, de igual manera. Tenemos que entrar en una lógica de combatir institucionalmente la corrupción, de generar prevención de la corrupción, no solo buscar ya, sancionar lo que ya existe, que hay que hacerlo para combatir la impunidad, pero también, y es lo que no estamos viendo en esta Asamblea Legislativa, que existan los mecanismos para cerrarle espacios. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Abriéndole los espacios a la corrupción, especialmente con tantas aprobaciones de leyes relacionadas a las contas públicas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ay, ay, anda la Claudita. No se cae de esta doña, ¿verdad? Ay, venga a perseguirse de donde venga. Por decirle, pues, de los corruptos. Ahí está Josué Alvarado, que era el secretario general de... Vamos, Claudio Ortiz, un gran corruptazo que, por cierto, lo metieron al tambo. O sea, Claudio Ortiz, no crean ustedes que tiene tan buenas raíces, pues, su secretario general, pues, ya ven ustedes que fue ahí acusado y condenado, creo, o está en proceso, Josué Alvarado. Por cierto, también esta señora viene de la sociedad civil, que, o sea, que hay gente que está en su rollo, el señor Rubio, muchas personas, Guayo, y todas estas personas que han estado metidas en ese rollo. Ah, pero la señora se cree intachable. No sabemos nosotros si más adelante vamos a conocer cositas de la señora, ¿verdad? Estamos por conocerlo. Yo estoy atento a eso, porque yo creo que ella se cree que como que intachable. Pero bueno, ya saben ustedes, siempre dando su amal, ¿verdad? Yo no sé por qué esta gente así, Claudio Ortiz, yo creo que hoy por hoy tiene a mucha gente que no les cae bien, ¿verdad? Porque ella siempre la lleva de saberlo todo y todo eso. Miren, ¿a quién le fue mal fue el viejo lesbiano de Ronald Ubaña? Fíjense que este viejo publicó una imagen, bueno, un video, que diciendo, haciendo referencia a que la gente se estaba quejando del gobierno del presidente Nayib Bukele. Quiso dar como ese contexto, pero como dicen por ahí, que del cielo a la tierra no hay nada oculto. El viejo lesbiano publicaba un video como este que está viendo en su pantalla. Este video, por cierto, dice malas palabras. Cualquier persona, si está viendo este programa, no le gustan las malas palabras, por favor, ya no lo vea. Solo porque tengo que hacerlo el contexto, si no, ustedes no van a entender. Pero también tienen niños, por favor, me los alejan, porque ya saben que en este programa no ocupamos malas palabras. Pero quiero mostrarles el video que Ronald Ubaña anda compartiendo según que esto opina la gente del presidente Bukele. Por acá, ¿cómo considera usted este gobierno actual? ¿Bueno o pésimo o malo? Esa mierda no sirve. Gracias. Caballero, ¿cómo considera este gobierno actual? No sirve esa mierda. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por acá con otro caballero. ¿Cómo considera usted actualmente este gobierno? ¿Bueno o pésimo o malo? Sea seria, preguntando por mierda, hombre. Si eso no sirve, esa basura, carepía. Mejor que se vaya a la verga y que deje el país votado, si es puta, que es lo que le conviene, hombre. Vaya, estas eran las expresiones que decía esta gente. A simple vista este video se puede notar que este video no es del Salvador. Sí, este video con solo el hablado creo que nosotros lo conocemos. Es de Honduras. Pero el viejo lesbiano de Ronald Ubaña, como lo está viendo, lo compartió. Como quien dice, esto opinan del presidente Bukele. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Pues este video fue compartida, pues nada más ni nada menos, por Qubo TV. Que es uno de los primeros en noticias. Y Qubo TV oficial es de Honduras. Ahí está marcado para que vea el micrófono que ocupaban a la hora de entrevistar. Y está viendo usted este medio es de Honduras. Esta es la campaña política que anda Armando de Ronald Ubaña a Anacleto. De esta manera quieren ver ellos cómo sacan su raja política para poder, pues, de una manera u otra, pues, echarle campaña sucia al presidente Bukele. Pero yo les digo, del cielo a la tierra no hay nada oculto. No anden inventando cosas, hombre, por Dios santo. Ya relájense y no hay de una manera que puedan ensuciar a nuestro presidente. La gente está contenta con el presidente Bukele. Ahí puede ver el micrófono, decía Qubo TV. Por cierto, al viejo leviano de Ronald Ubaña le han llovido sus regañadas, ¿verdad? Le ponen videos de los militantes del NLFMLN. Además de ser videos arreglados, pobrecito, estos más están perdidos. La gente es de Honduras y todo video de Honduras y toda la gente diciéndole que era de Honduras. Así queda en ridículo nuevamente estos opositores del gobierno, así como Ronald Ubaña. Eso es Honduras, viejo dundo, decía por ahí. Y pues toda la gente le ha pegado sus regañadas al Ronald Ubaña por andar inventando cosas. Sí, eso es como se quieren ellos a ir haciendo su campaña sucia porque como ya los areneros y la sociedad civil están unidos, usted se recuerda, ¿verdad? Usted sabe que hoy por hoy el señor Saade junto con el señor Ronald Ubaña y Fortín Magaña hoy se están declarando amor. Que incluso esto decía Botija el día de ahora. Joel e Ilcia son candidatos, no de la sociedad civil tampoco, de la ciudadanía. Son candidatos que vienen de los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros queríamos desde un primer momento. Nosotros lo venimos repitiendo desde hace más de un año, desde que asumimos la dirigencia del partido. Hemos venido diciendo, los partidos están desgastados. Es momento de la ciudadanía. Por favor de la ciudadanía, va a ser Joel Sánchez, por Dios. Seamos serios y realistas, señores. Nosotros sabemos claramente que Anacleto Sánchez es nada más ni nada menos títere de arena que está a punto de utilizarlo a este viejo de una manera grandísima. Que por cierto, yo siento que 100% Anacleto va a salir huyendo a los primeros tres meses de campaña política cuando le empiecen a decir queremos 50 mil, queremos 40 mil, queremos 100 mil para esto, para comunicados de prensa, queremos 50 mil para camisas, queremos tanto para tanto. Anacleto va a dejar tirada la campaña política. De mí se recuerda usted estas palabras. No va a aguantar cuando le empiecen a pedir pisto y pisto. En una campaña política se gasta. Las campañas políticas son las más caras que pueden existir. Y de mí se acuerdan. Yo, si yo estoy 100% seguro que si Anacleto no tiene financistas detrás de él, pues ya le cargó el payaso. Y arena se quedaría sin candidato en los próximos dos, tres meses de campaña electoral. De mí se acuerda, yo lo tengo claro, se va a salir huyendo. Pobrecito, no sabe en el hilo y en el huevo que se metió. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regáleme ese buen like y suscríbase al canal. Y de esa manera usted nos estará ayudando muchísimo. El video corte sea nuestro amigo de Transporte Flores Express, una compañía 100% salvadoreña. Hasta la próxima. Atención hermanos salvadoreños, su empresa 100% salvadoreña, central de envíos INC y Transporte Flores Express, le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica, especialmente a El Salvador, anunciando un gran especial solo para los residentes de Los Ángeles. Ojo, solo para los residentes de Los Ángeles. Un especial de 350 dólares la caja de 30x30x30. Llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano. Recuerde, 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano.